Antes que nada les doy las buenas tardes porque hoy iniciamos un poquito más temprano, regularmente es entre las 8 de la noche más o menos, hoy lo iniciamos un poquito más temprano, estamos muy contentos de estar ahorita hablando con ustedes, a nuestro querido público, nuestra querida audiencia, hoy de nuevo tengo el placer de estar junto a Mane Camelo que es amiga y colaboradora de Campeonas MX, Mane te saludo antes que nada, ¿cómo estás? Bien Fer, pues feliz de que ya tenemos varios temas de que platicar, lo que quiere decir que ya estamos, aunque se haya atrasado un poquito la liga, pero estamos más cerca de volver a disfrutar el fútbol de la liga femenil. Sí, claro, definitivamente, la verdad es que mientras más van acercándose las fechas de cara al torneo, que ahorita ya platicaremos también sobre eso, ya da más gusto, ya se dan muchas más ganas de seguir platicando de estos temas, y la verdad es que hay bastantes temas que platicar ya el día de hoy, algunos ya están un poco sonados, otros son un poco nuevos, pero la verdad es que siempre tenemos algo de qué hablar y hoy no va a ser la excepción. De entrada, hoy como efeméride, como dato curioso, hace exactamente un año Estados Unidos estaba levantando el título del campeón del mundo en Francia 2019, estamos a un año exactamente de esa fecha, como pequeño dato ahí para para tipo efeméride, aquel torneo que fue fantástico y que disfrutamos de principio a fin, te acuerdas Mane, cómo lo vivimos en aquel entonces? Increíble que ya ha sido un año, se siente como si hubiera pasado hace un mes, y me acuerdo, o sea, cómo gozamos poder ver esa copa del mundo, y siento que fue hace poquitos días que apenas estábamos recordando que había empezado la copa del mundo, pero sin duda siempre es emocionante ver un mundial femenil, pero también ver cómo Estados Unidos se corona una vez más y seguir haciendo historia, y sobre todo para mí creo que lo más emocionante de ese día fue ver el impulso y también el apoyo que hubo de parte de mucho más aficionados y ver como que siento que para mí fue como un cambio fuerte y que a partir de aquí, de ese día, el fútbol femenil va a seguir dando pasos de gigantes, y va a ser una diferencia que no vamos a notar hasta en unos años del impacto que tuvo esta Copa Mundial del dos mil diecinueve. Totalmente, la verdad es que si el Francia dos mil diecinueve fue un antes y un después para el fútbol femenil todavía hace poquito leí un pequeño hilo en el Twitter que hablaba sobre cómo ha mejorado en general la condición física de las futbolistas, cómo ya están mejor preparadas, cómo dieron mejores resultados a comparación de hace dos mundiales, y sí, la verdad es que a mí en lo personal me da mucha alegría que esto esté avanzando a pasos agigantados, y con muchas ganas también de ver qué nos trae el siguiente mundial, a ver si ya más equipos y más naciones se van sumando a esta gran fiesta que tendrá más equipos para la próxima edición. Y pues bueno, arrancamos con lo bueno, Mane, ¿te parece con lo que en tanto le gusta a la gente? Los fichajes, el fútbol de estufa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has visto este traslado entre torneo y torneo? ¿Cómo has visto a los equipos? ¿Qué te parece? Mira, la verdad es que ha estado, digo, yo creo que obvio ayuda que no hemos tenido fútbol por tanto tiempo que ves más emoción de lo normal por el fútbol estufa, normalmente hay mucha gente que no lo disfruta porque es como, ya quiero saber lo oficial, no quiero saber algo que no es oficial, o hay un poco de desesperación, pero creo que ahorita la gente lo está disfrutando muchísimo porque quiere decir que ya estamos un paso más cerca de regresar a la normalidad, digo, entre comillas, esa normalidad, porque sabemos que todavía no llegamos a ese punto, pero definitivamente he visto mucha más gente interesada en ver los fichajes de la femenil, mucha más gente emocionándose, hasta ahorita pues no han sido muchos los equipos que han dado altas, pero los que sí lo han dado, han dado mucho de qué hablar, principalmente yo creo que Rayadas, León y Chivas, y creo que pronto vamos a ver más de la América, yo creo que esos van a ser los equipos que van a ser los que mejores y más fichajes se lleven en esta temporada, y para mí sí ha sido definitivamente muy interesante, me ha llamado la atención ver cómo Rayadas se ha reforzado, yo creo que tienen como debe ser toda la intención de volver a campeonar, y yo digo, yo creo que vamos a ver una Rayadas más fuerte que nunca, a pesar de que Rayadas ya era un equipo fuertísimo, que siempre está en la cima, y León yo creo que nos va a sorprender muchísimo, a mí me llamó mucho la atención ver ese fichaje de Lucero, porque había dado de baja a varias jugadoras importantes a mi parecer, pero nos sorprendió, trayendo a grandes jugadoras, y de Chivas, pues qué te digo, la salida de Rubí Soto obviamente es una gran noticia, pero yo creo que también nos está sorprendiendo con fichajes, especialmente el fichaje de Caro Jaramillo, y yo creo que vamos a volver a ver a Chivas dando pelea, porque ya teníamos un ratito corto de no estar viendo la mejor versión de Chivas, pero yo creo que este torneo van a volver a pelear para igual, para volver a campeonar, las primeras campeones en la historia de la liga femenil, y la verdad es que, pues como ya lo había mencionado en el podcast de campeonas, para mi parecer Rayadas es hasta ahora el equipo que mejor se ha reforzado, pero el equipo que más me ha sorprendido con sus refuerzos definitivamente ha sido el León femenil. Ahora hablando de Chivas en concreto, la verdad es que la mano de Nelly Simón, de Amaury Vergara, han decidido apostar por el proyecto de la femenil, incorporan a Nelly a sus filas, se nota un cambio, tanto en el equipo como en el plantel, o sea, lo vimos en el torneo pasado, aunque quizá estaba faltando un poquito de, vamos a decir, adaptación, estábamos viendo que las jugadoras todavía estaban empezando a agarrar ese clic, poco a poco desgraciadamente viene la suspensión del torneo, y ya no pudimos terminar de ver el proyecto de Nelly Simón como a lo mejor hubiéramos querido, pero sí, definitivamente están trabajando dentro y fuera de la cancha, y la verdad es que se está notando, creo que los refuerzos de Chivas han sido acertados, me parece que sí, como dices, la salida de Rubí de alguna manera va a afectar al equipo, porque era pieza muy importante de este plantel, aunque como sea es para bien por parte de la jugadora y por parte de Chivas también, que aunque pierden una jugadora, pues están enalteciendo el nombre de la institución a nivel internacional, en el caso de la América, la verdad es que sí, está bastante interesante lo que está planeando aquí el conjunto americanista, por ahí hay un par de nombres, el de Jocelyn Orejel que ha sonado muchísimo, que en los días pasados se despidió del conjunto fronterizo, y ahora se ha hablado mucho de que podría llegar a la América junto con Verónica Pérez, serían dos fichajes sensacionales para el conjunto de Coapa, a falta de que sea oficial y a falta de que no haya una sorpresa por ahí, porque como sabemos, Mane, y lo dijiste, fútbol de estufa, hasta que no haya firma, hasta que no haya nada oficial, sigue siendo rumor, podrán sonar 20 mil nombres, pero la verdad es que si se concretan esas dos opciones, a mí me parece que América junto con Dalia Molina y los demás elementos que ya contaba el cuadro americanista, que no son para nada menores, yo creo que van a competir también mucho con Pachuca, con Tigres y con Monterrey, y con las propias Chivas que también están agarrando buen nivel. Así es, y yo sinceramente creo que este torneo va a ser uno de los más duros, que bueno, hemos visto cómo ha ido evolucionado a través de las temporadas, que ya no vemos marcadores tan holgados, sino que también vemos que ya la competencia está más pareja, y yo creo que lo vamos a ver aún más en esta edición. Yo creo también que a lo mejor, pues hemos mencionado equipos que van a destacar otra vez, y tal vez vamos a ver sorpresas de nuevo, por ejemplo, la llegada de Carla Rossi al Querétaro es algo también que destacar, o inclusive vamos a ver con qué nos sorprende el Mazatlán femenil, que pues primero que nada hizo un fichaje espectacular con Jessica, que pues le metió mucha mano en Tigres, que es alguien muy querida en el club y que ahora empieza un proyecto nuevo, y eso quiere decir que buena noticia que el Mazatlán le, pues tiene un buen proyecto para el femenil, por lo menos esa es la impresión que se tiene al ver ese fichaje de Jessica, pero yo sinceramente, como dices tú, los equipos a lo mejor hay unos que no van a fichar mucho, pero un par de fichajes que ya van a terminar reforzando y haciendo mucho más fuerte a los equipos, pues sinceramente yo creo que, bueno, obviamente por los temas de fichajes vamos a ver algo más parejo, a mí me interesaría ver también qué tanto va a afectar, pues está casi diciendo como Lizbedo va ahí en los tres meses de descanso, que claro que no, que yo creo que pues obviamente ver qué tan bien estuvieron entrenando, pues cada quien desde sus casas, cómo estuvieron manteniendo el físico, cómo van a llegar de la pretemporada, ojalá, eso no afecte mucho obviamente, pero algo que escuché de Medina en una entrevista que le hicieron hace poco, es que él hablaba de cómo la jugadora de femenil es muy constante, es muy inteligente, acata órdenes y que de verdad pone atención a lo que está pidiendo el técnico y que se ve mucho en la femenil, entonces yo creo que las jugadoras todas con el compromiso al cien han estado siendo constantes en sus entrenamientos, que obviamente no debe haber sido nada fácil, porque pues no estás pisando una cancha, pero bueno, yo creo que eso también va a ser un factor importante a la hora de ver esta liga, de ver la preparación física de todas las jugadoras de los equipos, aún así creo que pues obvio, eso combinado con los nuevos refuerzos, nos va a dar sinceramente una temporada muy interesante. Totalmente de acuerdo contigo, Mane, totalmente de acuerdo. Pasando a otros temas, bueno, dentro del mismo rubro, hablando en concreto de rayadas, en cuestión de unos días, las dos caras de la moneda, presentan a Cristina Burkenrod, fichaje bomba de este torneo, y por otro lado, Tania Samarzi se lesiona, parece ser que va a estar dos meses fuera de cara a la apertura 2020, se pierde una gran parte del torneo, pero quiero pasar más a lo de Cristina. Mane, ¿cómo ves este fichaje nuevo por parte de rayadas? Traen a una jugadora que viene de jugar en la NWSL, estuvo compartiendo, en algún momento se llegó a cruzarse con Alex Morgan, a una figura como Alex Morgan, viene de jugar con experiencia en UEFA Champions League, definitivamente esto está sentando un precedente en la liga MX femenil, ¿qué opinas? A pesar de que sabemos que Mane aquí es nación tigre, queremos saber tu opinión, ¿qué opinas de Cristina Burkenrod siendo completamente honesta aquí a la llegada del equipo rayado? No, yo creo lo mismo que tú, yo creo que es un gran fichaje para las rayadas, es alguien que tiene mucha experiencia en ligas difíciles, y fíjate que he estado tratando de leer un poquito sobre ella, y por lo que he leído, es alguien que ha vivido momentos difíciles en su vida, que obviamente le han curtido para ser alguien que da todo por el fútbol, porque como ella lo dijo, el fútbol le salvó la vida, entonces yo creo que eso va a traer un elemento muy interesante de ella a la cancha, independientemente, obviamente tiene un talento futbolístico increíble, que va a ayudar mucho a las rayadas, pero creo que también esa parte de la parte motivacional. Cristina, y yo creo, digo, para un poco recapitular de lo que estábamos diciendo, es que es una jugadora que pues tiene mucha experiencia, que ha vivido cosas duras, y que eso le ha dado un temple que hace que rindas de una manera diferente en la cancha, ¿no? Yo creo que para mí va a ser interesante, yo obviamente creo que si la contrataron es para que sea titular, no sé qué planea hacer Tito Becerra, va a estar interesante ver si pues va a jugar a un lado de Monsiváis, que lo veo difícil, o si ella va a tomar su lugar, a pesar de que pues Monsiváis pues es la goleadora del equipo, pero pues no sabemos, a lo mejor ya están buscando otras opciones, pero también está interesante ver en cuanto a su adaptación a México, al fútbol femenil de México, porque si algo olvidamos normalmente a la hora de hablar de fichajes, es que bien se adaptan a la ciudad, al país, al idioma, digo, sé que por lo que ya he mencionado, pues conoce cosas básicas del español, y al equipo, ¿no? Entonces, pues obviamente es difícil adelantarse a cómo va a funcionar un fichaje, pero yo creo que es un gran fichaje, el mejor que ha hecho Rayaz hasta ahorita, a mi parecer, y yo creo que va a rendir bien, yo creo que le va a ir bien, yo creo que va a ser figura, esas son mis predicciones, falta ver que eso sea lo que suceda, pero pues a mí sí me da bastante buena espina, y que creo que va a ser una figura importante ahí, pero pues hay que esperar, ¿no? De nuevo, yo creo que lo más importante aquí va a ser la adaptación, y ver cómo se incorpora con las compañeras, pero lo más importante es cómo va a manejar Tito Becerra estos cambios, porque creo que tanto ella como Godínez, estas incorporaciones pueden ser potenciales para asentar a dos jugadoras importantes en el equipo, o tal vez vienen a banca a reforzar banca, no sabemos, pero aún así creo que fue un buen fichaje, ¿no? Y que van a tener un fondo de armario impresionante. Sí, estoy de acuerdo, yo creo que definitivamente, algo que estamos viendo enrayadas de acuerdo a sus fichajes, sobre todo en defensa, estamos viendo que tenían a lo mejor unas cuantas dudas con las laterales, y que de repente, cuando llegaba el momento de las convocatorias de selección nacional, pues perdían a Rebeca Bernal, y a lo mejor solo quedaba en la central a Neamejía, vimos que en las últimas ocasiones, también Mariana Cadena recibió algunos llamados, o luego que si alguna se te lesiona, pues con quién la suples, podemos entender por ahí por dónde va el fichaje de Mónica Flores, específicamente, a lo mejor también en ataque, tener más variaciones ofensivas, definitivamente le va a ayudar a Rayadas a encontrar a lo mejor, pues mejores opciones en general al momento de plantearse los partidos, en casos como por ejemplo, Tuzas o Tigres, no sé, o sea, digo, tienes más opciones en el ataque, mira, ahorita como precisamente llega un fichaje como es el de Cristina Burkenrod, y pierden a Samarsic por lesión, sale Licha Cervantes, sale Yasmín Aguas, que también eran opciones en el ataque, eran volantes, vimos también que hubo algunos cambios por allá en las posiciones, entonces sí, definitivamente, yo lo que yo creo, en lo personal, digo, no soy de T, no soy un erudito de la materia, vamos a decirlo así, yo pienso, y lo lógico sería que Tito Becerra saliera con dos nueves, con Monsivais y con Burkenrod, yo no creo en lo personal, digo, a falta de ver cómo se desenvuelva esta mujer en nuestra liga, en nuestro país, yo no creo que venga a estar en la banca, porque yo creo que ya tiene un respaldo importante, como lo viene siendo la UEFA Champions League, como lo viene siendo la experiencia en el continente norteamericano, y deja tú solo eso, o sea, también hay que hablar en general, porque tú puedes tener un palmarés impresionante, venir de buenos equipos, tener experiencia, pero si no traes nivel, o no juegas como uno quisiera, a lo mejor no cumples con las expectativas del equipo al que estás llegando, pues no vas a ser titular, entonces tendrías que ganarte un puesto, pero yo creo que en el caso de Cristina, sí hay un respaldo tanto futbolístico, como de experiencia, que le podrían decir, vas a ser titular, claro, habrá que esperar cuál es la decisión de Becerra, porque al final de cuentas, él es el que decide los 11, y él es el que los arma, y él es el que está entrenando con las jugadoras día a día, y está viendo cómo van, quién está bien, quién está mal, pero en mi opinión, lo lógico sería que fuera Cristina la titular. Sí, yo también creo, o sea, por esto digo que para mí, tanto su fichaje como el de Godínez, me da la impresión de que vienen de titulares, no vienen a la banca, ¿no? Sí, yo sé que tú dices, oye, es que Lozoya ya se ha ganado su lugar en la portería, pero aún así, creo que Godínez, de las porteras que han llegado, yo creo que va a ser la que más competencia, o la que le va a traer, pues le va a quitar el puesto probablemente, puedo estar equivocada, pero a mi parecer, yo creo que Godínez es una mejor portera que Lozoya, pero como dices tú, y lo has mencionado mucho, porque Reyes sigue trayendo tantas porteras, y muchas de ellas llegan pensando que va a ser titular, y no lo son. Claro. Y puede pasar lo mismo, pero yo creo que de todas las que han traído para hacer la competencia a Lozoya, ella es la que estoy segura, probablemente le va a hacer la lucha para quitarle ese puesto, ¿no? Y de Cristina definitivamente, o sea, a mí se me veía increíble que no llegara a estar en el once, tal vez no va a empezar en los primeros partidos, en la adaptación, pero pues una jugadora de su calibre, ¿no? Sí, claro. Que se adoptan en tres segundos, y que te quedas impresionada, digo, son casos excepcionales, ¿no? Pero te digo, yo creo que Cristina es el mejor fichaje que tiene en realidad hasta ahorita, y a lo mejor hay mucha gente que no la conoce mucho, no ha seguido su carrera, y a lo mejor por eso todavía no saben qué esperar de ella, o si va a ser en el once, pero yo creo que sí va a ser sorpresas, y como comentaban aquí en los comentarios, pues obviamente van a ser los clásicos mucho más picosos, mucho más emocionantes, que creo que es lo que los aficionados de Tires y Rayadas están esperando más que nada, es que los clásicos estén mucho más reñidos, mucho más intensos, pero sí, como te decía, leyendo sobre la vida de Cristina, yo creo que es una jugadora que viene muy bien curtida, que lucha, por supuesto, que está acostumbrada a estar luchando por ganarse un lugar en la cancha, y eso se va a demostrar mucho en Rayadas, se ve que está emocionada por llegar al equipo, a la ciudad, y de nuevo yo creo, y lo sigo diciendo, que Rayadas es el equipo que mejor se ha reforzado ahora, no por decir que creo que es el equipo que mejor se ha reforzado, quiere decir que es el mejor equipo ahorita en la liga, línea por línea, pero sí nos va a dar mucho de qué hablar, y de nuevo yo creo que Rayadas va con todo por el, por este, hola, que se, ¿cómo se dice? que ya se lo fue, por andar aquí leyendo los comentarios, ¿cómo están? Ahora, eso te quería preguntar, Mane, ¿tú crees, porque vi una encuesta en Twitter hace poquito, que mucha gente estuvo participando, yo por ahí hice algún comentario, preguntaban, al día de hoy, y quiero que me des tu opinión sincera, antes de que yo dé la mía, ¿cuál crees que tiene mejor plantel? Fiche línea por línea, tigres femenil o Rayadas, el día de hoy, digo falta, digo, yo sé, yo confío en que Tigres no se va a quedar con los brazos cruzados, o sea, yo estoy seguro de que algún fichaje van a hacer, y estoy seguro de que algo van a sorprender, y bueno, a falta de que Rayadas suelte alguna otra bomba más, yo creo que así quedaría el plantel, entonces te pregunto, para ti, o el día de hoy, como están los equipos, ¿quién tiene mejor plantel? Tigres. Tigres. Sí, yo creo que, la delantera más potente ahorita en la liga femenil, o sea, y tú lo ves, es definitivamente la de Tigres, o sea, ponte a pensar que tienes a Katy, o vaya, a Stephanie Mayor, a Belén Cruz, a Ferry Lizondo, si bien esta niña del Pachuca, a Los Ángeles, imagínate, o sea, es impresionante, o sea, no nada más la gente que está en la cancha, la gente que está en la banca, Suazwa también es buenísima, Suazwa, o sea, son absolutamente todas las que están en delantera, y que van por todo con los goles, todas, aunque no jueguen, van y hacen una diferencia, ¿no? Y son jugadoras que ya están experimentadas, tanto la Stephanie Mayor, que bueno, pues no hemos podido ver mucho de ella, pero también las jugadoras que bueno, ya llevan cuatro finales, son jugadoras que ya tienen una experiencia tremenda en la liga, o sea, que ya han sabido lo que es ganar, lo que es perder, y obviamente eso les curten, como dices tú, yo creo que obviamente ahorita, pues, hay muchos aficionados que dicen, ¿por qué no se está reforzando Tigres? Cuando estamos viendo que Rayaz está reforzando muy bien, yo creo que porque Tigres no necesita tantos refuerzos ahorita, ¿no? Algo que se le critica muchísimo al equipo, es que viene mucha gente a la banca, y mucha gente dice que se destruyen carreras, que no creo que va por ahí, sino que las jugadoras toman la oportunidad, y bueno, no funciona, yo creo que Tigres probablemente necesita un par de refuerzos para mejorar la banca, no sería para titulares o para hacer competencia, o por si alguien, esperemos que no se termina lesionando, sobre todo a mí lo que más me preocupa es la defensa central, ahora que se fue Vanessa Flores, y que se fue también Yasmín, que se fueron varias, que pues son parte de la defensa Pau Solís, yo creo que sinceramente que si tiene que venir un refuerzo a Tigres, tiene que ser en la defensa. Correcto. Creo que Rayaz se va emparejando con la, con el equipo de Tigres, pero aún así sigo creyendo que Tigres tiene mejor plantel línea por línea, y que creo que es un equipo que funciona muy bien, te digo que funciona tan bien que a veces piensas que no se necesitan refuerzos, de nuevo yo creo que los refuerzos nada más tienen que llegar a, pues a estar ahí preparadas en banca, o para hacer competencia a las titulares, pero es un equipo que ha sido determinante, de nuevo ver que han estado en cuatro finales de cinco, y bueno, Rayaz han estado en tres de cinco, ¿no? Obviamente una va atrás de la otra, y es tanta la competencia, no nada más por la competencia natural entre Rayadas y Tigres, pero bueno, esa es mi opinión, no sé si tú piensas lo mismo, me dio mucha risa porque ahí con mi estimado Carlos, que decía que la encuesta causó mucha controversia, efectivamente, porque, ay, ¿por qué lo pusiste like? ¿Por qué no retweet? Y yo, es una pregunta simple, yo creo que a lo mejor, pues la gente a veces ve más lo que debe de ser, ¿no? Pero yo creo que era una pregunta válida, que es una pregunta que nos debemos de hacer ahorita, sobre todo viendo los refuerzos de Rayadas, pero a mi parecer sigo pensando que Tigres sigue siendo un equipo más fuerte. ¿Y tú qué opinas? Pues no muy distinto a lo tuyo realmente, no, y fíjate que con eso que mencionas del tweet, realmente sí tiene, es plan con Maña, Mane, o sea, no vayas a decir que, pero no, y al contrario, lo voy a decir es plan con Maña a favor de Rayadas, que eso es lo que no, no estoy muy de acuerdo. Mira, Mane, y quiero que en el chat también me lo digan, porque es la verdad, y no me van a dejar mentir, ustedes que están metidos en Twitter todo el tiempo, siempre que ven una encuesta de que digan, ¿retweet por esto o like por esto? Es clarísimo que la persona lo va a hacer, la opción que quiere que la persona que gane va a ser la que esté en el like, porque jamás en mi vida he visto que uno de esos tweets tenga más retweets que favoritos, las cosas como son, entonces, pues si hubieran puesto a Tigres Femenil en me gustas, hubiera sido Tigres Femenil, o sea, lo sabemos, y sabemos también la diferencia que hay entre la magnitud de la afición que tiene Tigres Femenil con la de Rayadas, entonces, bueno, ahora, en lo personal, como opinión futbolística, dejando todo eso, toda la chicharronería, como ustedes le dicen ahí en Monterrey, en lo personal, planteles el día de hoy parejos, sigue ganando Tigres, porque, porque a diferencia de Rayadas, Tigres, como mencionaste, ya mostró a todas sus figuras, ya sabemos lo que es capaz Stephanie Mayor, ya sabemos lo que es capaz Mia Suasua, bueno, Katy y Lisbeth, bueno, ya sabemos qué hacen en la cancha, y en el caso de Rayadas, ahorita ya vimos que llega Alejandria Godínez, que llega Diana García, que llega Yamile Franco, Mónica Flores, Cristina Burkendall, las que tú quieras, todavía no han debutado, no hemos visto de qué son capaces, estas jugadoras todavía, no sabemos si a lo mejor, bueno, pasa muchísimo en el fútbol, que tienes muchas expectativas, de una jugadora, y de repente, pues no, no dio el ancho, o se lesiona, o no, simplemente no rinde, o sea, eso pasa muchísimo, entonces no podemos saber, si todos los fichajes, que está haciendo Rayadas, le van a funcionar, en el papel, en el papel, así debería de ser, chicharrón, chicharrón, oh, ya empezaron, este, en el papel, así debería de ser, de eso a que sea una realidad, hay mucha diferencia, no, y aparte, como dices tú, o sea, hay veces que llegan jugadores de nombres, que dices, qué onda, y no funcionan, claro, por supuesto, no, porque no va con el estilo de fútbol del técnico, porque no se adapta bien a las compañeras, miles de razones, ¿no? Aquí están llegando jugadoras de mucho renombre, que significa que tal vez le tienen que quitar puesto, a otras jugadoras de mucho renombre, ¿no? Claro, Mane, la propia Tania. Sí, o sea, que llegan muchas jugadoras de renombre, y que, pues, le tendrían que quitar el puesto, a otras jugadoras de renombre, ¿no? Entonces, eso puede hacer, que se crea un ambiente difícil en el vestuario, o, que pueda crear una competencia sana, en donde las jugadoras, que ya son, parte del once, pues, sigan luchando más por su puesto, ¿no? Que a veces pasa en Tigres, o sea, en Tigres pasó que, que Nati Villarreal se lesionó, y, y estuvo fuera, y, y luchó por volverse al lugar, y últimamente le hemos estado viendo otra vez en la cancha, ¿no? Y, pero hay jugadoras que no, que, que mentalmente a lo mejor no, no les gusta esa, ese ambiente, ese tener que ganarse el puesto dentro de su mismo equipo, ¿no? Pero hay jugadoras que las motiva muchísimo. Claro. Creo que, que ahora Rayaz tiene un fondo armario impresionante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que mucha gente dice, oye, pues es que si, antes podía decir, sale Monsiváis, y pues, obviamente había gente que decías, claro que pueden reemplazarla, pero ahora dices, no pasa nada, la que va a entrar, también de ley va a, a, a funcionar, ¿no? Entonces, no que las demás no funcionaran, ¿me entiendes? Es como decir, es alguien que, que, que está segura, que no te da la temblorina, por decirlo de una manera que se sale tu estrella. Yo lo que, no sé, es cuántas de las que llegan, van a, a, a estar en el once, y cuántas, van a ir a banca, ¿no? Entonces, si va a pasar lo mismo que tanto se le critica a Tigres, que traen nombres fuertes, y terminan a la banca, sin, sin, nunca debutar, o que, igual, va a estar muy interesante lo que va a pasar con Rayadas. Va a tener mucho que ver, cómo, eh, cómo se adaptan las jugadoras nuevas a las jugadoras que ya están en la plantilla, y, y, y bueno, creo que, que a Rayadas le hace falta también eso, un buen ambiente, un buen vestuario, no que no lo tengan, pero, pues, obviamente con todos los problemas que ha habido después del campeonato, con todas las controversias que hubo por lo, que puso Zancadilla, hizo que, que a lo mejor se mermara un poquito ese vestuario, definitivamente, pues, sí, sí queremos ver a otros equipos luchar, pero, pues, bueno, es parte de que Tigres y Rayadas son los mejores equipos de la liga, y que son los que más se refuerzan, y son las instituciones que más valor le dan, pero, pues, viendo cómo Chivas está regresando a darle ese valor, inclusive a América, pues, podemos sorprendernos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, básicamente, o sea, lo mismo que estaba sucediendo con Tigres, ahora va a suceder con Rayadas, de que, bueno, lo que va a cambiar es que ya tienen más opciones desde la banca, ya van a tener más opciones, y ahí, como lo dije antes, si van a ver seleccionadas o lesionadas, pues, ya tienen con quién suplir, al final de cuentas, se tendrá que decidir en la cancha, o sea, cuando llegue el momento de que Tigres y Rayadas se enfrenten, como sucede cada temporada, pero bueno, este, básicamente eso, ¿no? De que Rayadas está reforzándose muy bien, a falta de que veamos lo que hace Tigres también, y sí quería agregar una cosita, Mane, lo voy a volver a decir, porque, ya sabes que a mí me gusta de repente ahí soltar las cosas, porque, bueno, lo mencioné en el podcast de campeonas, y lo voy a mencionar hoy, voy a tener la decencia y la, el atrevimiento de volverla a mencionar, porque es que de verdad lo leo a cada, casi todos los días, y digo, gente, gente, ya sabes, Mane ya sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Mane, tú ya sabes lo que voy a decir. Creo que sí, pero no estoy segura. Ahí voy, lo voy a decir, lo voy a decir, con toda la sinceridad posible, y les pido que por favor lo entiendan, y se ubiquen. Señoras, señores, Rayadas, no va por un bicampeonato, entiendan que este torneo, que se acaba de cancelar, quedó inconcluso, no hubo campeona. Ok, y van a decir, es que no hubo campeona, entonces la última fue Rayadas. No, o sea, si dijeras que se jugaron dos jornadas, se jugó una jornada, lo podría entender, pero se jugaron más de diez jornadas, o sea, que no hubiera campeón, desgraciadamente eso no quedó en nuestras manos, ni en manos de las futbolistas, ni en manos de nadie más. Una situación completamente fuera de nuestro alcance. Se suspende ese torneo, ese torneo se jugó. Rayadas ganó en diciembre, levantó la copa en diciembre, no se está demeritando, pero en este torneo, no ganó nadie. Entonces, no digan, vamos por el B. No, si quieren el B, entonces tienen que ganar el Apertura 2020, y el Clausura 2021. Tienle tiempo al tiempo, si lo van a ganar, lo van a ganar, y si lo gana Tigres, lo gana Tigres, o sea, y si lo gana otro equipo, pues también, sorpresa, y se le aplaude y se le festeja. No vamos por ningún bicampeonato. Y lo digo como rayado, es la realidad, señores. Por favor. Tienes razón, o sea, no es un bicampeonato, porque es, yo no sé cómo se va a llamar, sede vacante, o qué, o estoy usando un término muy vaticano, como dije, pero, aquí ya te están echando porras, pero es que al final de cuentas, tenemos que reconocer, o sea, que si somos aficionados a un equipo, no, eso no importa, o sea, es también reconocer, de que, a ver, oigan, o sea, estas son las realidades, ¿no? Y tienes razón en decir que, que no va a ser un bicampeonato, que mucha gente dice, rayadas, sigue siendo campeona, pues sí, técnicamente, porque pues no hubo campeón, en el torneo pasado, pero quiere decir que siguen siendo ellas las campeonas, o simplemente no hay campeona ahorita, ¿no? Yo creo que el nuevo reto entre Tigres y rayadas, es quién va a ser bicampeona primero, ¿no? Ahora que las dos han campeonado, que ahora es quién va a ser primera, la primera en ser bicampeona, ¿no? O sea, obviamente la, se está, se están poniendo metas mucho más altas, ahora, pues con, con lo que se ha vivido, y de nuevo, eso es una buena noticia, porque quiere decir que los dos equipos tienen mucha hambre por seguir ganando, y a mí me parece excelente, ¿no? Pero como dices tú, o sea, no es un bicampeonato, ahorita no hay campeón vigente, pero pues hay gente que dice que rayadas sigue siendo campeona vigente, puede que sí, en teoría, pero de nuevo, yo creo que eso es importante que la liga lo clarifique, ¿no? O sea, ¿se sigue considerando que sigue siendo campeona, o simplemente ya ahorita ya se quita ese mote de que seguimos siendo campeonas, a pesar de que, pues no hubo una ahorita en esta última temporada, o, ¿qué lenguaje va a manejar la liga? Sí, sí, o sea, no sabemos la postura de la liga ahorita en este momento. Bueno, yo creo que es la emoción, de que tenemos mucho de qué, de qué platicar, porque no quiere decir que ya está por regresar la liga, a pesar de que obviamente estamos tristes, pero entendemos por qué se tuvo que atrasar, este, que ya traíamos el contador, ya nada más faltaban 18 días y para atrás la cuenta, pero pues era lo más sensato, a mi parecer, y este, y también ayuda a que, pues las jugadoras tengan más tiempo de pretemporada, ¿no? Porque no queremos las lesiones, estén a todo lo que da empezando nada más el torneo, este, que tengan chance de poder agarrar forma, porque no sabemos que han estado entrenando, que han estado luchando en sus casas y todo, y que han tenido su, sus entrenamientos rigoristas, pero no es lo mismo ya soltar la cancha y estar haciendo ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que eso también va a ayudar, que tengan más tiempo de preparación física, y esperemos que, que bueno, eso las ayude también a ellas a sentirse más seguras a la hora de regresar a la cancha, ¿no? Pero, pero pues bueno, a pesar de que no era lo que queríamos escuchar, porque pues ya traemos la emoción, sobre todo porque pues ya hemos visto cómo ha regresado la mayoría del fútbol al mundo, pues ni modo, toca esperar un poquito más, este, se comenta también que pues tiene que ver mucho los calendarios, que pues todavía no se han puesto de acuerdo las fechas de los partidos femeniles, pero, pero pues bueno, así es, y, y yo creo que es una decisión correcta de nuevo, y esperemos que ya no se siga atrasando, ¿no? Que todo salga bien, que lo más importante es que ya no salgan positivas por el coronavirus, que se vaya mejorando la situación, este, y que pues ya pueda rodar el balón el 14 de agosto, si no me equivoco. Así es, el 14 de agosto, tres semanitas más vamos a tener que esperar, mira, Mane, yo no sé si fue por el calendario, si fue por medida de prevención, por lo que haya sido, definitivamente aplaudo la decisión de la liga de, de pues postergar esto, porque realmente se habla de que a lo mejor la liga varonil no tuvo las mismas medidas, al menos al día de hoy no hay ninguna intención de cambiar las fechas de la liga varonil, lo que sí diferencia una liga de otra es que realmente en la femenil había muchísimos más casos, muchísimos más, o sea, vimos creo que 11 en Toluca, 10 en Cruz Azul, muchísimos más a comparación de la varonil, entonces por ese lado sí me tenía un poco preocupado de que decía, oye, pues vamos a iniciar en prácticamente dos semanas, y ahí medio equipo en Cruz Azul con infectadas, y ahí medio equipo de Toluca también con casos, entonces pues cómo se va a hacer, quizá eso también influyó definitivamente, yo al final de cuentas ya cuando lo analizas a conciencia, y conociendo el historial de nuestra federación, también te das cuenta de que pues prácticamente lo que fue, fue que no se pusieron de acuerdo con los calendarios, y que ahí no terminaron de acomodarse, pero sí creo que también eso complementó, entonces pues por un lado que bueno, se aplaude que ya hay un poquito más de tiempo para que las jugadoras terminen su recuperación, y pues bueno, tocar a esperar, y ahora en otras noticias, que bueno, que tenía un poquito más de tiempo planeado para comentarlo, pero entre que se nos ha ido el internet a cada rato, y entre que nos soltamos Manny y yo hablando de Tigres y de Rayadas, porque es lo que tanto nos gusta a ella y a mí, el fútbol norteño, el fútbol regio, pues íbamos a comentar también, que pues con información de Fernando Suárez, que la verdad eso es una fuente fidedigna, parece ser que Kenti Robles ya es del Real Madrid, entonces no veo muchos medios hablando sobre eso, y por qué no darle difusión, o sea, estamos hablando de que va a ser la tercera jugadora en la historia mexicana, que pone un pie en el Real Madrid, ojo, jugadora en el sentido de que es la primera mujer, porque los anteriores dos han sido Hugo Sánchez, Javier Hernández, y Kenti Robles va a ser la tercera persona nacida en México, que juega fútbol, que va a pisar los colores del Real Madrid, o sea, que va a jugar para el Real Madrid, entonces bueno, no es para menos. Digo, obviamente yo creo que a lo mejor mucha gente no se da cuenta, digo, es un secreto a voces, de que Kenti probablemente va al Real Madrid, se ha hablado mucho, antes de eso, voy a hacer una pequeña pausa de un comentario que voy a ver aquí, y me parece de refuerzos de Santos si han llegado, creo que Perla Navarrete, si no me equivoco es uno de ellos, puedo estar mal, tengo que checar, pero de lo que yo he visto, Perla Navarrete va a refuerzos de Santos, no te preocupes amiga, de lo que no sabemos nada es de Pumas. Alexia Villanueva también va a Santos. Ok, si no, de Pumas ni siquiera redes sociales de femenil tienen, ahí sí, para que veas, no tenemos idea, pero pues bueno, esperemos sean refuerzos que emocionen ahí en la laguna, y regresando a lo de que Atleti le dijo, que ella le dijo al Atleti, ¿saben qué? Yo me quiero quedar aquí. Entonces el Atleti bien confiado, se esperaron hasta el día en que tenía que firmar la renovación de contrato, les mandó un correo que siempre no, y pues luego se enteraron que se va a ir al eterno rival, y obviamente no les gustó. Ahora, eso es un rumor, no quiere decir que eso es exactamente lo que pasó, que Kenti está en su derecho de buscar a otro equipo, me parece, pero yo creo que de lo que siempre hablamos, que no son el fondo, sino las formas, esperemos que solo sea un rumor y que no haya sido así, obviamente pues en el Atleti se le apreciaba mucho, era una jugadora muy importante, y pues a nadie le gusta cuando alguien de tu equipo se va a jugar con tu rival, pero bueno, eso lo único que hace es que le va a poner más sabor a la hora de que llegue el Real Madrid femenil, a la hora del derbi, y obviamente a la hora del clásico. A mí me gustaría ver a una mexicana en las líneas del primer Real Madrid femenil de la historia, entonces pues vamos a ver qué pasa, pero yo creo que si lo que se dice es verdad, probablemente pronto lo vamos a ver, ver el anuncio oficial de que Kenti ya es una jugadora del Real Madrid. Así es, esperemos que sí, bueno yo confío mucho en esas fuentes, y ya son varias también las que lo han confirmado, se supone que a partir del día 13 de julio es cuando el Real Madrid empezará a anunciar oficialmente sus refuerzos, yo más allá de que Kenti sea mexicana, a mí sí me deja una sensación, bueno también saben que soy del Real Madrid, sí me deja esa sensación de que digo, a ver, pasado culé, pasado colchonero, me daría mucho gusto, y estoy muy contento, porque la verdad es que se tiene que hablar, y se tiene que reconocer de que una mexicana vaya a jugar en el Real Madrid, porque como lo quieran ver es una institución, es la institución más grande del mundo hablando de fútbol, entonces sí, por ese aspecto sí me gusta mucho que llegue, pero por el otro como que me queda esa, ay bueno, o sea ya viene de, tiene un pasado cuestionable vamos a decirlo así, de hecho si no me equivoco es creo que la segunda jugadora en la historia, que o sea que ha vestido las tres playeras de los tres grandes de España, o sea no conozco yo, o sea si alguien sabe de algún jugador o jugadora que haya vestido las tres playeras de, del Atlético del Barcelona y del Real Madrid, la verdad es que creo que son casos, o serán casos extraordinarios, el de Kenti va a ser definitivamente uno de ellos, y también tengo muchas ganas de ver los demás fichajes del Real Madrid, porque también a mí en lo personal, un fichaje que estoy deseando que sea una realidad, y que llevo más de un mes esperando, es el de Naikari García, de la Real Sociedad, que pase al Real Madrid, o sea es, sería una bomba espectacular, y ella le va al Madrid, la gente la quiere en el Madrid, y bueno sería una fiesta total, Marta Cardona también suena mucho para el Real Madrid, entonces pues habrá que ver, digo a final de cuentas una institución como el Madrid, te va a dar bombas y te va a dar mucho de qué hablar, yo creo que llegaron para quedarse, llegaron para que estén en el ojo público siempre, a falta de ver lo que hagan en la cancha, porque también no todo es extra cancha, habrá que ver el desempeño del equipo en la cancha, pero sí creo que al menos en ese rubro, no nos van a dejar con un mal sabor de boca, algo van a ser, y bombas van a ver varias. Así es, sí nos van a sorprender, y creo que es bueno, creo que de nuevo va a traer muchas a esa zona de la liga, y que obviamente ahora que ya tienen la marca, y el escudo del Real Madrid puesto en la playera, pues obviamente van a quedar sorprendidos, ya vemos a muchos aficionados ilusionados, con este nuevo Real Madrid femenil, pero creo que traer nombres de ese tipo, pues obviamente va a crear una ilusión mucho más grande, y nos espera menos de una institución como el Real Madrid. Pues vamos a ver qué pasa, yo creo de nuevo que obviamente saben que en México se está haciendo mucho las ligas femeniles, entonces sería un acierto llevar a Kenti, o a otras jugadoras mexicanas, pero pues obviamente también jugadoras que se identifiquen con la playera, o jugadoras pues que sean de renombre internacional, Sí, ya con esto íbamos a cerrar el tema de hoy, ya ese era el último, ya platicamos un poquito de los refuerzos, ya platicamos también de la fecha de inicio de la liga, de las causas, y también de este tema de Kenti Robles, que en lo personal me hubiera gustado un poquito desmenuzarlo, un poco más, pero pues bueno, así son las cosas, pasan, y bueno, no nos ha querido dejar la tecnología el día de hoy, nada más una preguntita que nos hicieron por aquí, que quiero responder, que nos preguntaron ponerle o no ponerle el dorsal de Kenti Robles a un jersey del Madrid, porque solo pongo dorsales de jugadores históricos en su club, pues mira, en lo personal no puedo saber qué tanto va a influir Kenti en el Real Madrid, si digo como mexicano, de entrada ya que el hecho de que ponga un pie en el Madrid ya es histórico, o sea, si tu intención es ponerle el jersey de un jugador histórico a un club, definitivamente Kenti Robles es una opción, yo me esperaría igual a ver qué más fichajes hacen, mucho ojo con Naikari, y lo repito, ella puede ser una histórica del Real Madrid si le dan el 7, o sea, olvídate, y pues bueno, habrá que esperar, pero sí, ten a Kenti Robles como opción, porque definitivamente es histórica, digo, hay personas que ponen el desalcedo, bueno, ¿qué se puede esperar? digo, para todo hay gustos, para todo hay gustos, digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera, digo, hay gente que compra playeras y les ponen nombres de monitoreo, del anime, o sea, ustedes me dirán, entonces, pues bueno, cada quien, ¿no? que quieren poner el desalcedo, pues bueno, pónganle el desalcedo, digo, 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 bueno, está bien, ¿no? cada quien, ya nos vamos a despedir, Mane, ¿algo más que quieras agregar? Nada, mi Fer, gracias de nuevo por invitarnos, se cortó un poquito aquí, pero muchas gracias por la invitación de nuevo, este, esperemos ya a la siguiente el internet no sea tan, tan gacho con nosotros, pero, pero creo que estuvo bien la plática, gracias a todos por acompañarnos, y esperemos que en las siguientes pláticas podamos tener todavía más refuerzos, especialmente, yo espero ya ver más refuerzos, que se anuncien los primeros refuerzos de Tigres Femenil, pero, pues bueno, se van a poner más buenas las pláticas, entre más nos acerquemos a la liga, pero, pero definitivamente, el tema de Kenti hay que platicarlo después, y, y este, y pues bueno, seguir viendo. Así es, pues las agradezco mucho, muchas gracias, Mane, a la gente que estuvo aquí sintonizándonos ante todos los, los desastres que ocurrieron el día de hoy, estamos en contacto con todos ustedes a través de Twitter, ya saben, ahí estamos dando lata, y también vamos a tratar de ir haciendo esto más seguido, ya con un poco más de orden, y pues bueno, esperemos que sigan saliendo los temas, espera que esta semana haya muchos fichajes, y mucho movimiento, ya los estaremos comentando con ustedes, ya sea por aquí, por Twitter, o por donde demonios sea, ahí estaremos. Gracias de nuevo, y bueno, nos estamos escuchando la próxima, y esperemos también viendo, pero de nuevo, gracias por sintonizar a todos. Así es, hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!